Prepárate para un tour exclusivo por el mundo del lujo olfativo y sus dobles más accesibles. Hoy vamos a sumergirnos en la crema y nata de los perfumes, esos aromas que definen estatus y estilo, y sus clones que te permiten oler como un millón de dólares sin tener que gastarlo. Vamos a desentrañar por qué cada uno de estos perfumes ha alcanzado la cima y cómo sus versiones más económicas están robando el show sin robar tu billetera. Ahora, empecemos esta aventura aromática. Baccarat Rouge 540 en Club de Nuit Untold. ¿Por qué es top? Baccarat Rouge 540 es un emblema de lujo y exclusividad, conocido por su firma única que combina notas de azafrán y ámbar gris con un toque de madera de cedro, creando un aroma que es casi un estatus social por sí solo. El clon, Club de Nuit Untold, captura esta esencia de alta gama con una precisión asombrosa, ofreciendo una experiencia similar de opulencia y profundidad, lo que lo hace irresistible para los amantes del perfume que buscan calidad sin el precio exorbitante. Hombre Leather, Tom Ford, and Rare Carbon Afnan. ¿Por qué es top? Hombre Leather es una carta de amor al cuero, envuelto en especias y una textura que es tanto suave como poderosa, perfecto para quien se atreve a destacar. El clon, Rare Carbon Afnan, ofrece esa audacia del cuero con un enfoque igualmente robusto, pero a un precio que no te hará temblar la cartera, demostrando que el lujo puede ser tanto accesible como emocionante. Ode Wood, Tom Ford, and Ode Wonder Fragrance World. ¿Por qué es top? Ode Wood es un ícono, con su mezcla compleja y rica de Ode, especias, y madera que lo convierten en una fragancia magnética y casi adictiva. El clon, Ode Wonder de Fragrance World, sigue esta fórmula ganadora, con una precisión que desafía su etiqueta de precio, permitiéndote envolverte en la opulencia del Ode, sin drenar tus fondos. One Million Parfum Paco Rabanne, and La Taffa Fakar Extrait. ¿Por qué es top? One Million Parfum, es famoso por su audacia dorada, y su aroma que capta la esencia de la riqueza y el éxito con cada rocío. El clon, La Taffa Fakar Extrait, te trae ese glamour y esa confianza sin comprometer la calidad o tu presupuesto, haciendo que cada día se sienta como una victoria. Tuxedo Yves Saint Laurent, and Turazzi Brown Afnan. ¿Por qué es top? Tuxedo es el epítome de la elegancia nocturna. Un perfume que viste al hombre con un aura de misterio y sofisticación inigualable. El clon, Turazzi Brown, Afnan captura esta elegancia con un toque de intriga, ofreciendo un perfume que puede pasar fácilmente por un traje de alta costura en forma de aroma. Dior Sauvage, Elixir and Enigma, Yune from Fragrance World. ¿Por qué es top? Dior Sauvage, Elixir lleva la frescura y el vigor a nuevos niveles, con una fórmula que es tanto vibrante como refinada, ideal para el hombre moderno que busca dejar su marca. El clon, Enigma, Yune ofrece una experiencia similarmente vigorizante con un perfil aromático que desafía su costo, mostrando que puedes ser salvaje y sabio con tus gastos. Ultramale, Jean Paul Gaultier and 9 Pein by Afnan. ¿Por qué es top? Ultramale, es una explosión de seducción, con notas dulces y especiadas que lo hacen irresistible en la noche urbana. El clon, 9 Pein by Afnan, no solo iguala esta invitación al juego y la seducción, sino que lo hace a un precio que deja espacio para más aventuras. Honey, Honey Aude es una celebración del Oud con un twist dulce que lo hace único y memorable. El clon, Shagaf Oud, Azrak, captura esta dulzura y profundidad, brindando una versión del lujo que es tanto accesible como adictiva. Feb Delisius Dior and Frenetic Delisius from Emir. ¿Por qué es top? Feb Delisius es un festín para los sentidos, con su dulce y cremosa vainilla, que envuelve como un postre exquisito. El clon, Frenetic Delisius, te trae esa indulgencia gourmand sin el precio gourmet, permitiéndote disfrutar de la dulzura de la vida en cada aplicación. Ganymede, Marc Antoine Berrios en Masa, Baila Taffa. ¿Por qué es top? Ganymede revoluciona con su mezcla de notas minerales y acuáticas que capturan la esencia de la innovación en perfumería. El clon, Masa Baila Taffa, sigue esta innovación, ofreciendo un perfume que te lleva a un viaje olfativo futurista, sin salir de tu presupuesto. Este viaje por los perfumes de lujo y sus clones, te muestra que no necesitas gastar una fortuna para oler como un millonario. Elige tu clon favorito y disfruta del lujo olfativo todos los días.